Desde 1987, la Asamblea Legislativa decretó que cada uno de noviembre en El Salvador se reconozca el trabajo de los locutores. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendientes de esta subestación del 88.9 de la Qué Buena. Conversamos con Carlos Sandoval de Radio Qué Buena, quien tiene 18 años de estar tras un micrófono y es uno de los referentes de la música grupera en el país. ¿Qué es ser locutor en el país? Es una responsabilidad bastante grande, delicada y bien sutilmente podemos decir que ser locutor es ser amigo de todos los oyentes. La interacción de los locutores con la audiencia es continua. No solo se trata de poner música, sino interactuar con su público. Hola, qué buena. Buenos días. Estos profesionales de la radiodifusión se convierten en los confidentes, en muchas ocasiones de sus oyentes, quienes le expresan sus problemas, inquietudes y quejas, entre otras cosas. Domingo sabrosón. Domingo que ya vuelve a diciembre. Hay muchos mensajes que nos llegan diciendo, Oscar, poneme esta canción para dedicarle a mi novia. Mira, esta no me gusta. La chica no le gusto yo. Dedicarle esta canción. Nosotros somos el confidente, ¿verdad? Nosotros somos el amigo especial que estamos ahí compartiendo esos sentimientos. La radio se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Lo que no cambia es el talento al aire que un locutor debe tener para entretener a su audiencia. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes de esta subestación del 88.9 de la que buena. Cuesta un poco más. Ahora cuesta un poco más. ¿Por qué? Sí es cierto, es más simple, es más sencillo el trabajo acá en cabina. Pero a veces uno está solo clic, clic, clic. Entonces a veces hasta uno mismo le da sueño. Pero entonces tenemos que ingeniárnoslas. Tenemos que ingeniárnoslas para siempre poder llegar al oído y al corazón de las personas. Visitamos la cabina de Radio Vox FM y comprobamos como debido a su formato juvenil, los locutores utilizan las diversas plataformas en redes sociales para satisfacer los gustos más exigentes. Uno de los retos más grandes es luchar o sobreponerse a las aplicaciones de reproducción de música porque cada quien arma sus playlists. Sin embargo, hay algo que no se puede superar, que una aplicación de música no va a superar y es la compañía que le damos a la audiencia. Me gusta que aquí en la Vox siempre me dicen cuando estoy en las madrugadas, Michi me gusta la radio porque reportan el tráfico. Michi me gusta la radio porque están dando las noticias del momento. Entonces ese contenido también es bien importante. Nosotros tenemos que estar pendientes de todo. Si tuvieran que definir en una sola palabra el significado del locutor, ¿cuál sería? Se me eriza el cuerpo en una sola palabra. Se me eriza el cuerpo, una alegría enorme porque son varios años, varios años. Y definir una palabra del locutor podría decir amigo al oyente. La verdad que locutor, por la palabra, detrás de la palabra locutor hay muchas cosas. Y creo que un locutor es un amigo. La radio continúa siendo el medio de comunicación más cercano a la población por su inmediatez. Toda nuestra felicitación a los locutores de Radio Quebuena y Vox FM en su día. Edgardo Portillo, TCS Noticias.